Comentarles que hoy, actualmente hoy, está muy mal, está decaído, pero bueno, son días difíciles que tiene su síndrome. Y bueno, cositas que van pasando. Su síndrome se llama miplejía alternante de la infancia, que repercute a nivel motor, a nivel neurológico. Por momentos él puede tener la movilidad completamente del cuerpo y por momentos puede que una parte de su cuerpo lo responda o completamente su cuerpo no responda a nada. Así es como hoy se encuentra él sin poder responder a nada. Así que eso sería hoy, actualmente, como se encuentra Ale. ¿Cuántos años tiene, Abby? ¿Cuántos añitos cumplió? Ale cumplió cuatro años, ahora en julio cumplió cuatro añitos. Y bueno, tuvimos una internación hace poco en la que salieron unos valores en la sangre y que también unos laboratorios en los que los valores de su sangre salieron un poco alterados. Entonces, con la pediatra de cabecera de él, decidimos una derivación a Buenos Aires para hacerle un estudio más generalizado de todo, lo que sería todo su cuerpo. Y bueno, con profesionales de allá, en un lugar donde él no tenga que estar yendo y viniendo, ya que eso le produce mucho estrés y, bueno, lleva también a estos episodios de los que él pierde movilidad. Contanos que, bueno, necesitas viajar pronto y estás con un bono, con una rifa importante que hace tiempo comenzó y que es importante que los vecinos y vecinas de la comarca te puedan ayudar, Abby. Contanos, ¿cómo te organizaste y qué comercios, qué vecinos te ayudan? Bien, la organizamos, perdón, desde el Jardín de Ale, me están ayudando a organizar una rifa que, bueno, ya están los números, están circulando con premios. Son dos rifas diferentes. En la primera rifa se sortean una canasta de limpieza, una canasta de comida, de alimentos, perdón, y una torta de los tendillos. Y más premios sorpresas, ¿no? En la otra rifa tenemos un corte de pelo de hombre, una sesión de fotos por tres horas para cualquier evento y un semipermanente de uñas. En mis redes yo voy a estar compartiendo los nombres de las personas que están vendiendo. Igualmente se pueden comunicar conmigo, yo tengo números disponibles todavía. Bien. El valor es de 500 pesos y se va a sortear el 29 de la hora de septiembre. Bien, así que tenemos tiempo para contactarte y para contactar también a los vendedores que te están ayudando, ¿no? Claro, sí. Abby, ¿cuándo necesitan viajar ustedes? Lo antes posible. Igualmente estamos esperando, ya tengo todos los papeles entregados en la hora social y nada, estoy esperando que desde la hora social me autoricen el viaje, me digan, me den la fecha y el turno para poder llevarlo, darle cuanto antes a Buenos Aires. ¿Y necesitas reunir fondos para los pasajes? ¿Cómo es tu situación? No, los fondos serían destinados más que nada a la movilidad ya estando en Buenos Aires, porque el IPROS nos cubre desde, o sea, el pasaje en avión hasta Buenos Aires y el hospedaje. Y allá nosotros nos tenemos que mantener en lo que sería alimentación y transporte. Claro, ¿y por cuánto tiempo sería? ¿No sabés? Tampoco sé todavía. Creo que todo depende del turno, cuándo me lo den y demás. Bien, así que aquellos vecinos y vecinas que puedan colaborar con vos, darte una ayuda, también es importante, Abby, porque lo vas a necesitar para vos y para tu hijito. Sí, sí, por favor. Y bueno, también contarles que estamos juntando productos para las canastas de limpieza y de alimentos que se están juntando en el Jardín 15, puede ser, o si no, me contactan y hacemos un punto de encuentro. ¿Cuál es el Jardín de Ale? Jardín número 15, que hay sobre San Martín. No recuerdo bien. ¿Sobre Avenida San Martín? ¿Es un jardincito privado? ¿Tiene algún nombre? Jardín Maternal número 15, mis primeros pasos. No, no privado del estado. Bien, buenísimo. Claro, mis primeros pasos. Bueno, así se pueden dejar entonces todos los elementos de limpieza que uno pueda donar para ayudarte. Sí, si lo deseas, bienvenida. ¡Gracias!